Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All-Star 3 Episodio 8 Y ya llegamos a la final Y en esta ocasión voy a hacer algo un poquito diferente Porque quiero ver la final y quiero hacer una video reacción Antes de empezar el último track record pues me gustaría dejar claro Que la intención de mi show, de este programa Es precisamente pues hacer una crítica constructiva acerca de lo que estábamos viendo Ya sé que probablemente no sea el más carismático ni el más chistoso del mundo Pero RuPaul's Drag Race es uno de mis programas favoritos Si no es mi programa favorito, no, no, uno, uno Pero debo de confesar que pues en estos 10 años de seguir el programa Nunca había tenido esa sensación de que todos los fanáticos del mundo Pues ya queremos que esto ya se acabe Yo sentía, sentía mis adentros, sentía mi ser Que era demasiado pronto para tener un All-Star Y creo que pues están pagando las consecuencias De eso como también las consecuencias de todos los adelantos de los rumores Quien sabe que tanto les esté afectando Que pues antes de que empiece una temporada Ya sepamos quién va a ser el top 4 o el top 3 Cómo se van a eliminar, la razón por la que hay escándalos Y otra cosa que también creo pues es que Pues esto es un programa de televisión por muy reality show que digan que es Ya hay cosas que están pues muy manipuladas Y la manipulación, si acaso se notó en el All-Star 2 En esta sí fue como muy evidente Ahí estaba por ejemplo Pues haber sacado a las reinas como Thorgy Thor Que siento que pudo haber dado más Pero pues el caso indiscutible es Aya Que Aya debió haber estado en el top 4 Como ya dije Aya es la gran reina reanimida de la temporada O de todo Drag Race probablemente También se nota cuánto cuidaron por ejemplo Que Bebe, que ya es una ganadora del programa Haya llegado hasta la final Hay que decir de Kennedy Davenport Kennedy Davenport es un caso especial Porque si uno ve actuar a Kennedy Davenport en vivo Es así, wow La verdad se sorprende muchísimo Pero cuando ya la vemos así en su trato diario Pues a lo mejor no te cae muy bien Y otra cosa que no me gusta de Kennedy Davenport Es su drag Siento que, jaja, hola Ya no tiene mucho que ofrecer Que ya hemos visto por ejemplo Que ella se ve muy bien en drag clásico Y que si no hace por ejemplo de Nakota Pues que otra cosa nos puede dar Nada Su estilo de la moda tampoco es así como que Muy edgy Pero bueno, llegamos a la final Con la ausencia de la gran favorita Ben de la Creme Pues esto es un mano a mano entre Shangela y Trixie Mattel Porque pues que más nos queda Y antes de que también empiece todo esto Me gustaría decir Adoro a las dos A Shangela y a Trixie Mattel Soy un fanático de RuPaul's Drag Race Pero no entiendo el odio tampoco O sea, si no te Si no gana tu favorita O si no entiendes el estilo de drag De una de las De las concursantes Pues tampoco hay que demeritarlo O odiarlo, ¿no? Drag es una cosa divertida O sea, ya lo dije y lo repito Eso está aquí para entretenernos Y ahora sí, ese odio desmedido No lo entiendo A mí me gustaría que gane Shangela Porque tuvo un muy buen desempeño Durante toda esta competencia del All-Star 3 Pero pues los rumores apuntan a que gana Trixie Eso ya lo sabíamos mucho antes de que comenzara la temporada Y bueno, pues escucho mucho el odio de la gente que tienen Porque es porque no les gusta de entrada el maquillaje de Trixie Mattel Y pues bueno, lo siento A lo mejor no es fishy O a lo mejor no nos está entregando Pues esa ilusión de la mujer Pero pues nos está entregando esa ilusión de una muñeca Barbie Muchos dicen la payasa No lo creo Es original Trixie es icónica A mí se me hace chistosa No mucho en el programa, ¿verdad? Pero pues chistosa en general Y bueno, pues vamos a dejar que esto empiece Y pues que gane Quien tenga que ganar No más Pues bueno, esto también ya como que suena un poco aburrido Porque en esta temporada Se nos han dado muchos adelantos, ¿no? Entonces, pues estos cinco minutos ya los vi Oh por Dios Oh my God Grabado en una sola toma Así estilo, bueno One of the Spice Girls O más actualizado pues La La Land Eso es dificilísimo Kitty Girl Para el tema principal Todavía nos falta Call Me Mother A ver el vestido Uy, lo sé Como quinceañera irlandesa ¿Por qué no hay jueveses? Oh, eso es verdad Esta semana Nos desafiamos a nuestros all-stars Para descargarse de un estudio Para una performance live Así dracástica Envolve a toda la casta Y la crew De RuPaul's Drag Race A ver, esto está interesante Este reto sí es Nunca antes visto Vamos a ver qué pasa Porque si te equivocas Te equivocas Casi ya Oh my God Shangela cambió de peluca Qué bueno Trixie también cambió de peluca Trixie también cambió de peluca Ay, los jueces Ay, la Michelle bailando Me gusta cómo se ve Trixie Por cierto Wow, bebé no pudo Ok, so las eliminadas Van a elegir el top 2 A ver, la decisión Uy, Shangela ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Shangela, qué bárbaro. Shangela, esto no me lo esperaba. ¿Por qué no escogieron a Shangela? Shangela, no entiendo, ¿qué digan? ¿Por qué no? No nena, esto es un juego, tu carrera va a continuar por supuesto Shangela, tú ya eres una estrella. ¿Por qué pusieron a Kennedy? No entiendo. Uy Dios mío, la corona y el cetro están mejor que nunca. Ay, qué emoción. Wrecking Ball. Vamos a ver qué hace. No tiene zapatos, Kennedy. Pero pues Kennedy baila bien y Trixie nunca ha ganado un lip sync. Ven. Acuéstate, acuéstate, déjame ver. Ahí, ahí, ya. Está muy de flojera el lip sync, por cierto. Ya le pusieron en Hyundai y por supuesto Kennedy está llamando la atención. El reveal de Trixie no se me hizo muy wow. Se está quitando la peluca en pedazos. La canción ya casi acaba. ¿Y eso fue todo? Si por mí fuera no le daba la corona a ninguna. Bien decepcionado que estoy del lip sync por la corona. Pues ya ganó Trixie. ¿Qué puedo decir? Me encanta Trixie. Voy a seguir amando a Trixie como amo a Alaska. Y sigo viendo su programa con su hermano en YouTube. Y continuaré viendo lo que Trixie haga porque a mí me gusta Trixie. Pero siento que ganar... Híjoles, ¿qué puedo decir? Tan solo la pura final se notó bastante manipulada. Poner a Kennedy en el top 2 de veras. ¿En serio? El lip sync se me hizo bastante deslucido. No me emocionó. No me despeiné. El gato también ya hasta se enojó. O sea, era así como que ya están bailando. Y por cuestiones de... Solo de lip sync se puede ver que pues... Al final de la canción, Kennedy estaba ganando. Y aún así, Ruth decidió darle la corona a Trixie. Ay... Ay... Siento... Y lo repito, yo adoro a Trixie, pero... Se me hizo bastante ilógico. No sé, o sea... Estoy muy poco emocionado del triunfo de Trixie. Sobre todo por el lip sync. Yo pensé que en el lip sync ella iba a hacer como... ¡Wow! Me quito más la peluca en pedazos. No sé, me desbarato el vestido con las manos y abajo tengo un body. No sé, algo... Algo más breaking ball. No sucedió. Probablemente esta... Temporada de RuPaul's Drag Race... Sea considerada la más infame... En toda la histeria del programa. Me despido de ustedes. Eh... Fue muy agradable el haber estado con ustedes por estos dos meses y medio, casi tres meses. A pesar de las críticas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por ahí estaremos comentando todavía en las páginas. Los quiero muchísimo. Adiós.